Mary Boquitas niega haber abandonado al hijo de Karina Yapor en España. Según lo relatado por Raquenel, cuando el libro de Alain eran desconocido como La Gloria por el Infierno ya había causado un gran escándalo y Sergio Andrade residía en Argentina para escapar del escrutinio público, ella fue enviada por instrucciones del productor musical a España a relevar a las hermanas de la cuesta, quienes cuidaban al bebé de Karina en Madrid. Tras el eterno viaje, Sonia y yo entramos al apartamento de Burgos y me quedé aterrada al ver al diminuto Francisco Ariel acostado en un cojín en el suelo sin cobijita que lo arropara. Estaba escuálido y durante años culpé a las chicas de haber puesto la vida del bebé en peligro. Hoy lo veo claro, le daban leche rebajada por órdenes de Sergio, él siempre obsesionado con ahorrar hasta el último peso, detalló y ahondó que, también por órdenes de Andrade, el bebé dormía en esas condiciones. Mary Boquitas relató que llamó a Andrade y, pese al miedo que le provocaba enfrentarlo, le preguntó si podía darle de comer bien a Francisco Ariel. Tras obtener la aprobación, ella se hizo cargo del pequeño por un tiempo. Aunque Karina sí llegó a España, debido a problemas con migración, no pudo acceder a España y tuvo que volver sin su hijo. Poco tiempo después, Andrade le habría ordenado a Mary que regresara a Buenos Aires junto a Sonia Ríos, pero les dijo que debían dejar al bebé en el país ibérico. En este sentido, Boquitas apuntó que debido a la presión, de las primeras opciones que se le ocurrieron fue dejar al pequeño en un hospital en lo que volvían por él, ya que así al menos podría recuperarse tras las carencias que pasaban. Manejé a un centro médico con Francisco Ariel. En cuanto lo revisaron, me dijeron que estaba desnutrido, así que aproveché el momento y le dije, interneme al niño, se lo pido, relató. Raquenel habría dejado copia de su pasaporte y también el nombre de Karina Yapor, quien lo iría a recoger en cuanto se pudiera. La respuesta de Mary Boquitas a Karina Yapor. Durante años, se dijo que Mary Boquitas habría abandonado al hijo de Karina Yapor, a lo que, finalmente, la artista dio su postura al respecto. En las condiciones en las que Sergio lo hubiera obligado a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Mi conciencia estaba tranquila, no lo abandoné, lo dejé en buenas manos. Es lo mejor que pude haber hecho por él, Dios es testigo, dijo añadió. Yo lo dejé en manos de un buen doctor, con mis datos, y con los de su mamá. Quiero pensar que, con los años, Karina comprendió lo que hice fue lo mejor para su hijito. Aunque por mucho tiempo me acusaría de haberlo abandonado sin preocuparme de su bienestar, cuando lo cierto es que ni ella, ni yo, estábamos en condiciones de protegerlo de Sergio, y ustedes, ¿qué opinan?, no olviden dejarnos saber su opinión en la sección de los comentarios.